Hoy es morena Tú me alumbras con tus ojos Y tu mirar es el que me está matando Hoy es morena, yo te de seguir amando Hasta encontrar un alivio a mi penas Yo viviré, viviré con la esperanza Y vertiré estas lágrimas que yo ahorro Hoy es morena, tú eres mi único tesoro Hasta encontrar un alivio a mi penas Hoy es morena, este amor Ha de ser tuyo Hasta encontrar un alivio a mi penas Y yo viviré, viviré con la esperanza Y vertiré estas lágrimas que yo ahorro Hoy es morena, tú eres mi único tesoro Hasta encontrar un alivio a mi penas Teo nombre Teo nombre